¡Hola, mi besito! ¡Ay, qué le sonado ese! ¡Qué le sonado ese tiempo! ¿Cómo está mi corazón? ¡Dale hola! ¡Tata y Ceci! ¡Tata y Ceci! ¡Me tenía ahí como escucha! ¡Ahí viene el otro, viene el otro, viene el otro! ¡Hola! ¡Ya tengo una! ¡Y mi cuarta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué le sonido! ¡Suscríbete!